Esa es la verdad que vive hoy Venezuela. Una verdad donde además se viola también nuestro derecho al salario, nuestro derecho al ingreso digno, porque la plata que se gana no alcanza, porque tres veces de aguinaldo no dan ni siquiera para dos kilos de pimentón. Esa es la verdad que vive Venezuela hoy. Una Venezuela donde tienen madres que se debaten entre mandar a sus hijos a la escuela o darles de comer, porque aquí se ha pretendido que la educación no es para todos y no es verdad que sea de calidad, porque ¿qué educación de calidad puede recibir un niño cuando no solamente se pretende ideologizarle, sino que además tiene hambre? Cuando nuestros niños están desnutridos, cuando los índices de hiperinflación que hay hoy en Venezuela, los cuales por cierto los conocemos, porque esta Asamblea Nacional a través de su Comisión de Finanzas hace un trabajo constante para que lo sepamos, porque ni siquiera a tener cifras oficiales tenemos derechos. Esa es la realidad de un país que nos dijeron que era rico, pero parece que los únicos ricos son los que están en Miraflores y sus cómplices que se llenan los bolsillos con la plata que le roban al pueblo venezolano, porque la verdad es que estamos rodeados de un gobierno de corruptos y que esa colisión quiere ampliar al pueblo de Venezuela. Esa es la verdad. La verdad hoy es que cada ciudadano de este país que se niega a rendirse, sigue batallando, sigue luchando.